Melodico Callejero Que vivan los pobres Que vivan los ricos Si tengo que traficar pa' buscarme en la trafica Que vivan los pobres 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 Que vivan los ricos Si tengo que traficar pa' buscarme en la trafica Un capotillo guachupita igual soy el presidente Por eso los cuartos los votos los tiro pa' arriba lleno de mi mente Están lloviendo a papeles liceita Dale de dos mil que está full la carterita Hay carterita, hay carterita Nunca se me acaba tengo cuartos en uso suiza Dos dos pigares los que son un ingrato En el 2009 yo rifiaba dos aparatos A nadie le hago rato Me muevo por los bloques Al que se busca lo quieren ver los barrotes Yo tengo quince con la corona Y no me llegan con los logros de Messi ni Maradona Andando para por tu zona el que la chapa la sazona Un millón de los verde en la tarjeta y no se clona Lo mío no aceptala Yo le doy derecho a Patulco si caigo Tengo lacones de Mazatlán controlo los barrancos Los bancos no me aguantan demasiado efectivo 105 millones y sigo activo Que vivan los pobres Que vivan los ricos Que vivan los pobres 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 No pienso que den olla, al que prende la plantita, yo que me cuide, que ando duro en la pista, yo quiero tenego alto y dale que necesita. Que vivan los pobres, que vivan los ricos. Y si tengo que traficar, pa buscármela trafico. Que vivan los pobres, que vivan los ricos. Y si tengo que traficar, pa buscármela trafico. Me lo digo callejero, me lo digo No es lo mismo llamarlo que verlo llegar Ustedes creyeron que estaban entre las estrellas Y eran cucullos La cabra, ando con el mejor del planeta El animal, el criminal de Bex Roche y RD La cabra El, el, Leo Kiko el de los algas A lo poco El, 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 el